a las sesiones ordinarias de este año, acompañado de la señora Presidenta de la Legislatura, de los legisladores, explicando algo que nos pedía la gente, que le contemos a los chaqueños la verdad. Yo no quiero caminar las calles, recorrer los campos y hablar con los chaqueños sin que me digan, no nos dijiste realmente cuál es el estado de situación catastrófico con que nos encontramos. Así que, punto y aparte, me parece que esta era una deuda y un contrato que habíamos hecho con los chaqueños, que era contarles el estado de situación, por lo cual nos hemos encontrado administrativa, financieramente, y es el estado de situación que realmente lo estamos superando. En otro orden de cosas, anuncios importantes que hemos dado también frente a la oportunidad que tenemos los chaqueños administrando los recursos acotados que tenemos, que son nuestros recursos, a los que, por una cuestión electoralista, después de haber perdido las elecciones, apoyaron el impuesto a las ganancias, que eso significó muchos recursos menos para los chaqueños, y hoy son los que reclaman, ¿no? Los mismos que reclaman son los que acompañaban que les saquen los recursos a la provincia. Entonces, yo la verdad vi algunos carteles levantados, pensé que los carteles levantados era pedir la disculpa a los chaqueños por el daño que hicieron, pero realmente hicimos una propuesta muy clara del plan de gobierno que queremos, de encarar un plan de estado que trascienda a los gobiernos de acá en adelante a mediano y largo plazo, y claros anuncios en materia que para nosotros son fundamentales. Primero, acompañar al que produce, al que trabaja, al que quiere trabajar, al que quiere emprender, con medidas impositivas realmente importantísimas. Después, porque necesitábamos ordenar el Estado, ahorrar también en gastos que eran superfluos, en gastos que eran para realmente cosas que no correspondían, y después también anuncios importantes en materia de ejes fundamentales de nuestra gestión, como lo son la salud, años de gente precarizada en el sistema de salud público, y que ahora algunos le dicen que salgan a la calle. Yo les digo que vuelvan a su lugar de trabajo, que nosotros vamos a cumplir lo que esperaron hace mucho tiempo, porque los que dicen que salgan a la calle son los que pasaban a sus amigos y a sus parientes, y si no revisan la lista, mientras los expertos, los contratados hace mucho tiempo estaban sin tener la posibilidad de un contrato de servicio. Nosotros vamos a ir regularizando la situación. Y después también, en materia de educación, porque para nosotros es prioridad, y por supuesto también en la seguridad para garantizar calles seguras y seguridad de los chequeños. Claramente, un mensaje. Yo sé que la gente quiere y está ansiosa en cambios en tan poco tiempo. Nosotros llevamos apenas menos de tres meses de asumidos. Y ya hemos hecho cambios sustanciales y algunos cambios que marcan el rumbo hacia dónde ir. Les guste a quien les guste, lo que estamos haciendo es ordenar una provincia para que los chequeños vivan bien. Pero también yo debo ir con la verdad. Esto no se cambia en meses ni se va a cambiar en un año. Estamos sentando las bases para hacer una provincia sólida, con certidumbre, y donde los chequeños vivamos mejor. Así que vamos a trabajar 16 años de abandono. Hay que repararlos. Buenas preguntas. Buenas. Buen día, señor Gobernador de Alfa, contenido en Maffei. ¿Puedo charlar con el Ministro Franco por el tema de los subsidios para el transporte? ¿Qué va a pasar en la provincia? No, claramente ya se nos anunció que no hay subsidio para transporte. No hay tampoco el incentivo docente, por lo menos hasta el momento. Lo que nosotros hemos hecho la semana pasada es trabajar sobre la posibilidad de refinanciación de una deuda heredada que la tuvimos que pagar la semana pasada en casi 40 millones de dólares, que tuvimos que lograr este refinanciamiento y comenzar a pagar eso en dólares. Tuvimos que comprar los dólares, salir a pedir prestado y comprar los dólares. Así que realmente una ingeniería financiera que algunos pretendían de que claramente no lleguemos a pagar sueldos, nos explote la provincia, pero gracias a Dios enderezamos el barco. Gobernador, muy buenos días de Chaco Televisión. Con respecto a los ejes que ha tocado usted con respecto a la seguridad y también en materia de educación, que es algo muy importante, con respecto a lo que hablaba con los boletos para que se puedan transportar los docentes de una localidad a otra, de los nuevos 400 puestos de trabajo en la policía también, y de construir una alcaidía. Bueno, primero decirles que claramente nosotros apostamos al sistema educativo provincial, cumplimos con la clausura gatillo, garantizamos el boleto gratuito a los docentes, ahora para aquellos que trabajan de una localidad a otra, garantizamos el boleto gratuito también para los alumnos, volvimos a algo que era impensado en la provincia del Chaco. Yo recorrí el Chaco y no había banderas en los establecimientos educativos. La diputada Carmen Delgado me acompañó y ahora van a llegar todas las banderas a los establecimientos educativos. Vamos a ir con también la posibilidad de partida de sostenimiento para insumos escolares, para ayudarlos a comprar la tiza, la goma eva, las hojas, el tóner, lo que necesitan, que sabemos que es insuficiente, pero que seguramente aliviarán la tarea. Vamos a volver con las partidas de sostenimiento que nos estaba cumpliendo, 10 al año, con una inversión de 1.500 millones y 6.000 millones también para obras de infraestructura escolar. Y en ese sentido, algunos anuncios importantes, tal bien usted lo refería en seguridad, vamos a tener 400 nuevos policías el 5 de agosto en las calles y en cada una de las localidades del interior. Pero además comenzamos a partir del lunes un proceso para la información, la inscripción de 400 nuevos alumnos que ingresen a la escuela de policía. Escuela de policía que no funcionaba, que la habían cerrado y que pusieron en manos de otras personas creando un instituto. Nosotros la ponemos en manos de los policías, de los que tienen olor a comisaría, de los que sintieron las balas que le rozaban entre las cabezas. Entonces queremos darle el valor realmente a la policía, por eso también los ascensos, que lo vamos a hacer a partir del mes de julio, y vamos a trabajar realmente para recuperar las alcaldías, para mejorar en lo penal el alojamiento en Presidencia Roquesas Peña y aquí en Resistencia por más de 150 nuevas posibilidades de alojamiento. Y en este sentido también compra de motocicletas, de uniformes, de todo lo que se necesita para cuidar a los chaqueños. Y en otra grande cosa, decirles que vamos a seguir trabajando para que las calles de la ciudad de Resistencia, para que las rutas de nuestra provincia estén liberadas para que circulen los ciudadanos. Y después decirles también, que es algo que no dije en la apertura, es que los vehículos recuperados van a volver a manos del Estado y en algunos de los casos también a instituciones que correspondan. Queremos terminar con esta idea de que los amigos, algunos piqueteros que se llevaron mucho en nombre de la pobreza, sigan realmente usando los vehículos del pueblo de Chaco. Bueno, buenos días, gobernador, para Canal 9 y Radio Nordeste, Noticiero 9. Habló, mencionó algo clave, reconciliación. ¿Va a haber un nuevo diálogo a partir de ahora? ¿Cómo será con la oposición? ¿Esa era la palabra que no me salía? Bueno, reconciliación. Reconciliación. No, claro, lo que quiero es hacer un llamamiento a todos y cada uno de los diputados a trabajar juntos. Necesitamos, entre todos, escuchar lo que dicen los chaqueños. Sentir ese mensaje que quieren que trabajemos todos juntos para resolver los problemas de la gente. Y es por eso que, por supuesto, que vamos a enviar un paquete de leyes, como por ejemplo la eliminación de los celulares, de telefonía celular en las cárceles. Queremos que traten la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque. Queremos que se elimine también el IAFEP, que fue el emblema de la corrupción en los últimos años. Dinero que realmente es inconmensurable el manejo de recursos y gente que aún no tiene su vivienda. Eso vamos a terminar. Y fundamentalmente porque queremos que en la provincia los chaqueños vivan mejor. Ese llamado a la reconciliación, pero fundamentalmente al diálogo, a encontrar un trabajo mancomunado entre todos los diputados más allá de su sector político, sea el abordaje para tratar leyes con celeridad en beneficio de los chequeños. Gobernador, buenos días. Diego Mitoire. ¿Qué va a pasar con la gente que hoy en día todavía está reclamando pases a planta y contratos que fueron cesanteados? Gracias. Bueno, en principio decirles que lo que nosotros hacemos es un ordenamiento del Estado. Lo que claramente nosotros dijimos en nuestra propuesta electoral era que había áreas esenciales en las que no íbamos a tocar y es una de las áreas esenciales de la salud, así que en eso tuvimos una mirada especial. Ahora, yo no voy a mantener a punteros políticos y a piqueteros haciendo docente. No, señor. Los docentes van a ser de docentes. Y quiero ser muy claro, yo a la gente le dije que íbamos a ordenar el Estado, pero lo que no voy a hacer realmente es hacer lo mismo que se hizo hace mucho tiempo. Entonces estas cosas hay que terminar, porque si no, acá tenía celular cualquiera y acá tenía vehículos oficiales cualquiera y además le pagaban con la plata de los docentes a muchos punteros políticos. Se terminó la joda en el Chaco. Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Para Norte Grande Federal, gobernador. Primero usted... ...junto más allá del partido político. Si le pidió, si va a ser posible. Y por otro lado, si va a viajar a Buenos Aires... Vamos a ir esta tarde para escuchar el discurso del Presidente. Gracias. Por supuesto que hoy se los pedí a todos trabajar de manera conjunta. Y le pido la misma actitud, porque creo que en este momento se necesita diálogo, pero también se necesita determinación en esto. Yo he escuchado a algunos que dicen un montón de cosas y mentiras. Nosotros lo que estamos haciendo es poner blanco sobre negro. Acá no hay nada por debajo. Estamos trabajando para clarificar las cosas. Y en algún momento es sentido también de que no íbamos a tener la capacidad de poder ordenar este barco porque no hay una tumba de mecha corta. Lo hicimos. Yo la verdad que escucho el diálogo, pero tengo la mano firme y tengo la determinación de ordenar la provincia. En otro orden de cosas, la que va a viajar a Buenos Aires va a ser la vicegobernadora para el discurso del Presidente Miley hoy. Yo tenía compromisos en Presidencia Roque Saspeña, donde voy a acompañar al aniversario y saludar a todos los saspeñenses porque tenemos anuncios importantes también para allá. Muy bien. Última pregunta. Bueno, ahora acá abajo, Diego Carriegos. Le quería consultar. Hablaba usted de la educación. Hablaba usted del boleto gratuito para los docentes. Hablaba también de reforzar la seguridad de las escuelas. Se está jerarquizando. La provincia relacionada con el tema de las evaluaciones, de los exámenes y la forma de promoverse. Por supuesto. Y claramente yo soy hijo de una docente jubilada maestra jardinera. Yo abrazo al sistema educativo porque sé del esfuerzo de los docentes. Y mi alianza es con los docentes. Yo entiendo que en este tiempo van a haber muchos gremios que van a querer hacer paro. Y los entiendo porque ellos hacen paro. Y los docentes son los que educan, son los que están en las aulas. No son los sindicatos los que están en las aulas. Entonces mi alianza es con... ...a los docentes que nos acompañan en este esfuerzo tan grande que estamos haciendo. Yo sé que todos quieren más, más y más, pero vamos a ordenar la provincia. Estamos dando muestras muy claras de lo que queremos hacer. Pero también queremos discutir cosas que no se discutieron anteriormente. Acá en la educación había libertinaje. Acá pasaba de año cualquiera. Ahora va a pasar de año que en la deude solamente dos espacios curriculares. Acá faltaba... Acá faltaba clases. Faltaba clases. Uno podía tener 90 faltas y pasabas igual. No. Tenemos que educar en la responsabilidad. Tenemos que educar en valores tan importantes también como es el respeto. Yo quisiera que recuperemos algo que hemos perdido. Yo soy papá también. Que hemos perdido. La familia tiene que acompañar y respaldar a nuestros docentes. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, tengan la misma valoración, el cariño... ...por lo que yo tengo por los que me abrazaron en el sistema educativo. En la primaria, en el jardín infante, en la secundaria, en el universitario. Quiero que el docente vuelva a tener el valor que ha tenido en otro tiempo. Por eso les digo, quiero hacer una alianza con los docentes. A mí me importa la educación. No quiero discutir de politiquería. Para eso hay otros tiempos. Si no, se mezcla la política con las cosas importantes. Con la salud, con la educación, con atender al que más necesita. Entonces, yo entiendo claramente de que nosotros vamos a hacer un gobierno en el que le van a poner palos en la rueda. Fíjense lo que pasa en el INSEP. ¿Por qué hay un paro en el INSEP? ¿Por qué perdieron las elecciones? Hay un paro en el INSEP porque perdieron las elecciones. Porque eran parte del gobierno anterior y eran parte del directorio. Lo que necesitamos nosotros es ordenar esto. Yo la verdad, se lo digo con muchísimo respeto, con muchísimo respeto se lo digo. No se le puede estar causando daño a los chaqueños. Los chaqueños son los que eligieron. Que esperen cuatro años más y ahí se va a volver a elegir. Y ahí se pueden presentar los gremios que estaban todos aliados con el gobierno provincial y nacional anterior. Bueno, que se presenten de nuevas elecciones, pero dejemos hacer las cosas para que la gente, realmente en momentos tan difíciles que estamos pasando, no tenga que pasar momentos aún peor.